Baila y muévete, yo querer que canta y no muere y siente mi poder, si no te gusta es que no sabeis. Baila y muévete, yo querer que canta y no muere y siente mi poder, si no te gusta es que no sabeis. Cuando tu mueves en la pista es pa mi pa mi, pero cuando te acerco te intimitas y no puedes ser. Solamente lo que quiero es estumbarín, para matarme lo que necesito es tu baile. Cuando tu mueves en la pista es pa mi pa mi, pero cuando te acerco te intimitas y no puedes ser. Solamente lo que yo quiero es estumbarín, para matarme lo que necesito es tu baile. Es que tu sabes que yo te estoy cansando, es mi canción yo te la estoy dedicando. No se que pasa que estará sucediendo, con esa nena que me esta destruyendo. Y es que tu sabes que yo te estoy cansando, es mi canción yo te estoy aconsejando. No se que pasa que estará sucediendo, con esa nena que me esta destruyendo. Y no se lo que pasa, que pasa con esta mujer, cada vez que lo veo me hace estremecer. Chica por los lados yo siempre fui buscando, pasaron muchos días y me iba cansando. Esa chica linda que me puede hagan mal, chica tu necesitas de mi querer. Solo lo que quiero es estés a mi lado, y que mi corazón lo mantenga ocupado. Tu bailas mi reggae de que, bailas mi reggae de que, bailas mi reggae de que, bailas mi reggae de que. Abraham pasó, el niño viene tirando pues en el vaso, me pide en el micrófono y yo no lo paso pa' la hora de cantar. Pues ahí yo me paso, me paso, me paso, buscando la manera de que bailes aquel. Buscando la manera de ponerte a mover, ya lo ves, un poco de mi reggae y te puse a mover. Indecente pues ya lo ves, y esta vez puse a mover. No quiero problema en el corillo, te digo bueno que me das a mi co. Que lindo canta, la nina sea y está. Si te mete a fresco te事 con unГ tendrían. No quiero problema en el corillo, te digo bueno que me das comun은. Que lindo canta, la nina sea y está. Si te mete a fresco te事 con unG tendrían. Menos mal que tague al, tienes suerte motivarte en esta canción. Movimiento y arte. Menos mal que tague al, tienes suerte motivarte en esta canción. movimiento y arte SO! Esto es la pinta y te canto sin trabajo y me la preocupación y con pelitos pues lo he hecho para un lado cuando la mano la gente la mira, la mira, la chica me vuelve loco cuando la mano la gente la mira, la mira, la chica me vuelve loco si su movimiento expresa su forma de cero porque eres más levadura para que pueda prevalecer dime si te gusta el estilo que yo te brito y te tiro para que me puedas meñar menos mal que soy arte tienes suerte, motivate en esta canción movimiento y arte menos mal que soy arte tienes suerte, motivate en esta canción movimiento y arte te represento que le da un poco de vitamina para que cuando baile esto ella mueve un poco más te represento que le da un poco de vitamina para que cuando baile esto ella mueve un poco más chica bailará, chica gozará con aquel conmigo porque traigo el sabor, escúchalo en un tono no me creo capetón ni tampoco me tomen pero siempre que te canto hago la yale novel te represento, que le da, que le mete pues muévete chica, muévete ahora al carrete chica atreves, tal esto tiene, no temes cuando ella baila enloquece a cualquier clase nene que piensa como tu, que piensa como yo que quiere que la chica se lo mueva a su montón no te entra en acción, se roba ella el show demuestra que su cuerpo es sugestando cañón aquí me encuentro esperando nuevo reto del comienzo y tu desecho inmune destruyéndolo en mi terreno es el afecto que me brinda tu defecto y en el efecto he demostrado que es perfecto correcto, soy buen prospecto y corrijo el aspecto en que otros se expresan con algunos desperfectos yo no digo que soy buen talento pero prefiero inteligencia que tener un mal aspecto yo no soy un busca fama prefiero el dinero que me da un buen trabajo con un poco de esfuerzo y despierto con la ilusión de cada día que dame la buena vida con mi gente mi familia y te presenta lo que escuchas en este momento hip hop es la villa que hay que darle seguimiento hasta el momento en mi mente quedará el movimiento del rapeo así que mantente real he dado el paso de representar en todo caso manteniéndome real legítimo sonido de mi nuevo material lírica brutal es de sentido criminal one time for your mind en el tiempo de representar